La paridad dólar-peso ha perdido momentum, pero mientras se encuentra posicionado sobre el rango 689.04-689.50, prima la fuerza depreciativa del peso en búsqueda al rango 699.15-703. Posteriormente debemos confirmar una mayor depreciación sobre 703. Por el contrario, si en los próximos días logra romper bajo 685.70-685.46, es probable que el peso gane en búsqueda de 679.64 y 673.65 en extensión. Buscar oportunidades largas sobre 689.04 rompiendo sobre 703 o recuperando a partir de 763.65. El IPSA finalmente se posicionó bajo su nivel 3945 y mientras fluctúe bajo este, debería profundizar su actual retroceso en búsqueda de 3851. Hoy viernes, fluctuando bajo 3932-3938, prima la fuerza bajista en búsqueda del objetivo extendido en 3862. Por el contrario, únicamente posicionado sobre 3938, con baja probabilidad podría recuperar levemente en búsqueda de 3969, aunque a partir de este pudiendo volver a retroceder. Debemos confirmar una mayor alza sobre 3974 con un primer objetivo en 4022. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3867 y rompiendo sobre 3974. El cobre ha logrado mantenerse posicionado sobre el nivel 205.46 y por ende el área de fluctuación más probable para los siguientes días es el señalado a continuación. Únicamente observando un rompimiento bajo 203.30, es probable que profundice su actual corrección en búsqueda de 2,004 y pudiendo profundizar hacia el piso en 1,9365. Finalmente, la paridad de euro dólar está intentando recuperar a partir de 1,1092 sobre este prima la fuerza apreciativa del euro. Únicamente rompiendo y estabilizado bajo 1,1060, podría profundizar su actual corrección. En el corto plazo, el cobre ha estabilizado su depreciación y el euro incluso podría perder en búsqueda del rango 1,1084-1,1096 y a partir de este volver a ganar. Debemos confirmar una mayor apreciación del euro sobre 1,1232. Por el contrario, si logra romper bajo 1,1060, debería profundizar su depreciación en búsqueda de 1,0954 y pudiendo encontrar el significativo soporte en 1,0820. Finalmente, el S&P está evaluando su resistencia situada en el rango 2,108-2,116. Debemos estar atentos a una fluctuación bajo 2,108, ya que en dicho escenario podría perder el momentum e iniciar un retroceso. Debemos observar rápidamente un rompimiento sobre 2,116 en búsqueda del techo en 2,134. Hoy viernes podría retroceder en búsqueda de 2,083 y volver a recuperar e intentar romper 2,116. Únicamente bajo 2,083 perdería momentum y pudiendo iniciar un retroceso con un objetivo final en 2026-2021.